He je je he he Movimiento naranja El futuro está en tus manos Dios santo esto es una epidemia No se acaba nunca, no se acaba, nunca Cada vez son más, son muchísimos más No no, Mike, Mike, no Mike, no no, Dios mío lo han cogido No voy a parar de cantar, Dios mío Esto es un diablo, vamos a morir No, Jimmy, Jimmy Dios santo, Dios santo por ahí vienen más Movimiento naranja El futuro está en tus manos, movimiento naranja No, 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 no